Número 1, Marina que por ahora va manteniendo la primera ubicación Rech que le va buscando, intenta por la parte externa A ver que es lo que puede llegar a acontecer ahora Van los autos a la par, no se sacan prácticamente de diferencia Ahí va Rech por afuera, quiere más en el Lio de Dier Intenta por afuera, quiere ceder y lo ve ¡Ay! Se golpearon, vuelco, vuelco piña ¡Uy que piñón señores! ¡Uy que vuelco impresionante! Una piña impresionante La máquina 26 Mirá vos que lástima Un golpe impresionante en la curva número 1 Va a tener que ingresar el auto de seguridad o bandera roja Se ha tocado con un vehículo, se han montado los dos neumáticos A ver, no le alcanza a avisar de quién se trata Lamentablemente llevamos tranquilidad, el piloto se ha bajado Cuando se inició la categoría en el año 1996 Se está preparando y en este momento ahí está Reiteración de imágenes, Mauricio Del incidente que protagonizó Carlos Paz El vuelco, así es Se toca con la máquina 27 de Dibona Y se produce el vuelco Una incontable cantidad de vueltas Dio la máquina número 26 El toque se trabó el vehículo posterior Huelco y allí quedaron Las esperanzas de Carlos Paz